¡Hola! ¿Qué tal? Soy Arnold Patiño, tengo 25 años de edad. Me puedes contactar en mi correo arnold.pa.hotmail.com, en redes sociales Twitter arroba arnoldpa, Instagram arroba arnoldin y Facebook arnold patiño. Cuento con 8 años de trayectoria en la radio y siempre me gustaría estar aprendiendo más de los profesionales. ¡Má! ¿Me compras un iPhone nuevo? ¿No tienes el nuevo iPhone? ¡Cúmpralo ahora en Liverpool! Porque Liverpool es parte de mi vida. ¿Y tú vas al súper o a la comer? Te invito a esta Navidad a que la pases con tus amigos más cercano. Ven a San Luis Potosí, tiene lo que tú estás buscando. San Luis Potosí es tu destino por naturaleza. ¡Te esperamos!